De las mujeres por sentido Y fue borracho parrón del jugador Se creyó de las mujeres por sentido Y fue borracho parrón del jugador La ventana de un gallo Va a cabalgar un jinete Vaca solito en el mundo Y va a ver Y va a ver Si anda la muerte Lleva en el pecho una herida Va con su alma destrozada ¿Es el cumpleaños o qué? Es esa papilla Esperemos el cumpleaños Esperemos el cumpleaños Esperemos el cumpleaños del año Esperemos 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 Pero de todos modos deja De todos modos deja Deja que nos venga